Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se establecen todos los años las recomendaciones de vacunación en los grupos de riesgo. También desde el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría se elaboran todos los años las recomendaciones que serían específicas para todos los niños y adolescentes de nuestro país. Las recomendaciones para esta campaña de vacunación antigripal del año 2019-2020 son Niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes con las siguientes circunstancias o enfermedades de base. Enfermedad respiratoria crónica, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, asma, hiperreactividad bronquial, etc. Enfermedad cardiovascular grave, congénita o adquirida. Enfermedad metabólica crónica, por ejemplo, diabetes mellitus, errores congénitos del metabolismo, etc. Enfermedad crónica renal, por ejemplo, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, etc. O enfermedad crónica hepática. Enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Enfermedad celíaca. Enfermedades reumáticas. Inmunodeficiencia congénita. Se excluye el déficit aislado asintomático de IGA. Inmunodeficiencia adquirida, incluyendo infección VIH, administración de corticoides sistémicos a dosis altas y fármacos inmunosupresores. Asplenia funcional o anatómica. Enfermedad oncológica. Enfermedad hematológica moderada o grave, por ejemplo, hemoglobinopatía o anemia con repercusión clínica que precise hemoderivados o transfusiones. Hemofilia y otros trastornos hemorrágicos crónicos. Enfermedade